¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me llama mucho la atención Somos un... pues es un hombre que vivimos en la calle Y tenemos que sobrevivir pidiendo a la gente Buscando en la basura Creo que también podemos tener un perro Por lo cual se dificulta más la partida Porque tenemos que alimentarle, tenemos que alimentarnos nosotros Creo que también podemos entrenar a nuestro personaje Vamos ganando diferentes perks Como por ejemplo, ablandar el corazón de la gente Ganar más dinero al pedir Cosas así, ¿no? Entonces ahí está el concepto roguelite Con T, ¿vale? No con K Entonces vamos a echarle un vistacito Me da mucha atención, ¿se ve bien? Estoy grabando, tengo audio Vale Nivel 1 de 50 Cada vez que completas el juego Recibes experiencia y cada nivel proporciona nuevas características y objetos para la siguiente partida Rock-like Esto sí que es un poco rock-like Si progresas lo suficiente en esta partida La siguiente incluirá estos objetos Una tienda, ¿no? ¡Eh! Esto me está molando, eh Ah, podemos ser chica también O transgénero O transexual, ¿no? Supongo Visage ¿Eso qué es? Esto es que no tengo género No he entendido muy bien los símbolos estos de género Nunca los he entendido del todo, ¿vale? Este sé que es un hombre porque es la flecha Esto... Este es de mujer, evidentemente Este es ambos Somos... ¿Hemafrodita? Esto no sé qué es Visage No sé qué es esto Bueno, voy a poner, chico, ¿vale? ¿Cuál es tu historia? ¿Sabes qué? Escapar de relaciones abusivas o rotas es la principal causa de desamparo entre las mujeres Eso es cierto Pobreza Adicción Sobrevive varias dolencias por adicción para acceder Ah, estoy que desbloquearlo, ¿no? Sobrevive 12 días Pobreza Enfermedad mental Escapa de una nueva vida para acceder Crea una relación sólida para acceder La experiencia estándar Empieza con 5 libras Según pasan los días No me dejo a leer Mi ordenador vale muy rápido Antes pasaba por delante esta gente todos los días de camino al trabajo Y ahora soy como ellos ¿Cómo? ¿Cómo voy a sobrevivir ahí fuera? Sobrevive a las calles Encuentra comida y refugio Consigue un empleo Alquila una vivienda Joder, qué fácil, ¿no? Change es principalmente una experiencia roguelike Ah, que aquí te ponen roguelike con K, ¿eh? Con dos cojones Sobre escapar a una nueva vida O sea, que es un roguelike de verdad Cada partida será diferente Y cada fracaso te hará desbloquear más cosas la siguiente vez que juegues Hostias, pues sí que es un roguelike Pensé que era un roguelike Conté, ¿vale? Que no llega a ser un género O sea, al nivel de roguelike como tal Sino que tiene ciertos elementos Pero no, parece que es un roguelike Nota, aunque este juego busca retratar la realidad de los sin techo Se han omitido algunos de los aspectos de dormir en la calle En pro de la jugabilidad Qué duro, tío A mí el tema de la vida en la calle Las documentales de la calle Testimonios De algunos youtubers que sigo Como Lethal Crisis Que hace vídeos de... Bueno, ha hecho algunos vídeos de gente en la calle y tal De Madrid Te juro que me duelen Me llegan mucho, tío Acabas de llegar por aquí, ¿no? Ah, puedo moverme así ¿Tiene algo de suelto? Lo siento Yo también estoy a dos velas ¿Querría ayudarme? Por favor, una moneda Circula, aquí no puedes hacer eso Joder Menos dos de autoestima, ¿no? Vale, esto es la felicidad Vamos a poner pausa Tiempo, dinero Mi nivel de saciedad Perderás felicidad si es bajo Así que preocupes previsionarte de comida Esto es tu felicidad Representa tu motivación y bienestar general Si se agota, todo habrá acabado Esto es tu higiene Si merma, la gente será menos amable ¿En qué piensas y cómo te sientes ahora mismo? Si mis padres pudieran verme ahora Me acaban de bajar 10 de comida Vale, aquí debajo de mi careto Tenemos ventajas Vale, que son los desbloqueables Supongo, los objetos de Isaac Ciudad Empleo Y dolencias, ¿vale? Menú, día 1 Este es tu nivel de estudios A más estudios, mejores trabajos Aumentalo en la biblioteca Pasar tiempo sin estudiar Puede hacer que olvides los conocimientos adquiridos Este es mi nivel de papel Represento tu experiencia laboral Documentos de identificación Y registros públicos Aumentalo obteniendo la residencia Abriendo una cuenta bancaria Manteniendo un trabajo, etcétera Joder Este es tu nivel de criminalidad No dejes que la policía te vea mendigando Esta es tu reputación Entre otras personas sin hogar Puede afectar los sucesos nocturnos Y otras cosas Mi inventario Vale Tutorial Si esta es tu primera vez Tengo un par de consejos Sobre cómo sobrevivir en las calles Dale Vale En primer lugar Tienes que aprender Dónde conseguir comida Lo mejor son las tiendas Pero hay otras formas De que te den de comer En segundo lugar Y esto es importante Encuentra siempre un albergue Antes de que se haga de noche No es bueno quedarse aquí fuera Pasando frío Pero ten cuidado A veces en ellos Hay mala gente Joder Ahora para tirar pa'lante En esta vida Necesitas dinero Puedes subsistir mendigando Pero es mejor encontrar trabajo Siempre y cuando consigas Que te tengan en cuenta Para uno, claro El invierno está a la vuelta de la esquina Intenta acumular comida Y no congelarte ahí fuera Pasar hambre o frío Es una buena forma de perder Toda tu felicidad rápidamente Presta atención al frío Al icono de frío En la barra superior Por último Estate pendiente de la policía No dejes que te vean mendigar Ni hacer nada raro O te dirán que te largues O algo peor todavía Aunque a veces no es tan malo Pasar una noche en el talego Y creo que eso es todo Recuerda echar un vistazo Con regularidad A tus cosas Haciendo clic en el icono En la parte superior derecha Mucha suerte Vale, coge un papel Máquina expendedora No Esto es un baño Aseos Lávate o refugiarte De las inclemencias del tiempo Estoy bien ¿Podría darme algo de dinero? No puedo Voy con prisa A ver Estoy cogiendo basura De la calle, ¿no? Tienda ¿Esto qué es? Barrita energética Robar Toallitas húmedas Recibes más dinero Al mendigar Por cada dolencia que sufras Esto es un objeto, ¿no? De los que te mejoran Caramba, yo jugué a este juego Pero no tenía este concepto Rocklight Si no me equivoco Creo que era mucho más simple Ah, mira Puedo Lavarme ahí Cajas A ver Entiendo que todas estas cosas Las puedo Reciclar Quizá ¿Qué es esto? Punto de reciclaje Tienes nueve piezas Para reciclar Así que esos son Nueve libras No me ha dado nueve libras Ponía nueve libras ¿No? Cobras 0,07 libras Por cada pieza Chasarra reciclada Ah O sea Ha sido un nueve por siete Pero ponía nueve libras No sesenta y tres ¿Eh? Alguna moneda suelta Por una persona sin hogar Llevas poco tiempo por aquí Bastante poco Sí No hay nada Solo basura Me ha bajado la higiene Por rebuscar ahí ¿Podrías ayudarme? Tienes pinta de necesitarlo Qué bueno Hora límite Las siete de la tarde Propiedad Caridad Lo siento No abrimos hasta las 4.30 Vale Establecer residencia ¿Quieres establecer esto Como tu refugio de residente? Tendrás que pasar algunos días En este refugio Antes de convertirte en residente Vale Estancia hasta obtener residencia Cinco Cupones de alimentos Gana cupones de alimentos Si descansas aquí En dos días Vale ¿Qué es esto? Autobús Ah Esto me lleva a varios sitios ¿No? Ah Imagino que mi trabajo Ahora mismo es Policía Entrégate si tu nivel de criminalidad Es lo suficientemente elevado 50 Eso te permitirá refugiarte Del invierno Y te cuesta menos felicidad Que si te restan Mi tarea ahora mismo es Pues conseguir dinero ¿No? Chatarra Biblioteca Otro más Refúgiate y estudia Requiere una buena higiene Hostia Hoy no te concentraste mucho Al estudiar Bueno Pero he subido dos puntos Creo que me estoy muriendo De hambre 20 Saciedad Evita que las alimañas Te roben la comida Crea carteles Con chatarra Vale Voy a comer ¿No? Volver a mirar Mañana Vale Espérate Voy al albergue Voy al albergue Que se está haciendo tarde Disculpa que le moleste Me podría dar algo De suelto Si Algo tengo Toma Casi una libra Un periódico ¿Dónde era lo de No? ¿Dónde era lo de la chatarra Gente? Policía No Un par de monedas sueltas Ni en broma Te doy algo Joder Dios Pero es que Me da muchísima hambre Muy rápido ¿No? Mira el perrete Me da hambre muy rápido Tío Vale Puedo ya Dormir ¿No? No puedes entrar En el albergue Después de la hora límite Tenía que entrar Antes de las 7 Hostia ¿Y yo qué hago ahora? ¿Esto qué es? Mira tus bolsillos Con objetos de uso rápido Ah, vale Mierda ¿Y yo qué hago ahora? Puede que no sea El mejor albergue Pero puede descansar Aquí un rato Me muero de hambre Otro día más que acaba El hormigón No tarda en eclipsar Lo que queda del sol Que se va ocultando Tras los rascacielos El bullicio habitual De la calle Deja paso Un ambiente más siniestro A esas horas de la noche En las que la ciudad Se llena de borrachos De depredadores Y de aquellos que todavía Son capaces de saborear De verdad sus vidas Mientras observas Todo ello Desde el contenedor vacío Que has elegido Para dormir esta noche Empiezas a asimilar De verdad tu situación Ahora no tienes hogar Y no sabes cuánto Vas a tardar En poder sentirte de nuevo A salvo por las noches Cierras la tapa del contenedor Y te tumbas en la oscuridad La gente te ha dejado Algo de dinero Mientras dormías Tu vas a estar lleno de monedas 69 ¡No la ventaja! Calle 1 de 10 Eso porque he dormido en la calle ¿No? Te estás muriendo de hambre Vale Mucha calle Más futuras ventajas Entre las que elegir Las casas felicidad Tienen menos efecto En la velocidad al andar Si no mendigas Ganas felicidad cada día Va a poner orgullo Puedo no mendigar nada Vale Aquí damos esto Te pone 12 libras Pero no son 12 libras ¿Ves? Son 0,7 por 12 ¿Tú quién eres? Sombrero Reduce los efectos negativos Del clima 7,59 Pero tío ¿Tú quién eres? Persona ajena en las calles Se ve que no eres la única persona Sin suerte por aquí Hablar Lo siento Pero no me apetece hablar Vale Vamos a comer ¿No? Regenera 10 de saciedad Y 10 de higiene Cargas más chatarra Esto es el baño Y que ya estoy a tope Vale, la máquina Regenera 2 de felicidad Si no tienes hambre No hay nada mejor que eso ¿Coño? Esto es lo de reciclar Librería La chatarra del suelo Chatarra Joder, no hay nada En los contenedores, eh Laundry Esto es para lavar, ¿no? ¿Puedo encontrar algo Para comer, por favor? 25 de saciedad 1,49, tío No He mendigado sin querer No quería hacerlo, eh La ropa tarda más en ensuciarse Así que la comida baja muy rápido, ¿no? Llamar No tengo números a los que llamar Librería Banco ¿Qué me piden para abrir una cuenta en el banco? Eh, no hay ventaja Revolver en la basura Criterio selectivo Reduce considerablemente La marirma de higiene Al rebuscar la basura Pequeña probabilidad De encontrar más calderilla Al rebuscar la basura Ganas un poco de felicidad Cuando reciclas la cantidad máxima De chatarra Inspección, ¿no? Tienes que ser reciente Para abrir una cuenta Permanece en el mismo El vergue 5 días seguidos Para obtener residencia Vale, pero es que Lo del albergue Se va a pasar ¡Eh! Dinerito Supervivencia Uno de diez Menor merma de saciedad Por caminar mucho Esto es bueno Reduce la merma de saciedad Hasta la primera comida del día Caminas un poco más rápido Conservación ¿No? Propietario de gobierno Este albergue es solo para mujeres y niños Joder Estoy muriendo de hambre otra vez ¿Esto qué es? Comida fancy El especial de hoy Ah, esto es un restaurante Aquí no hay nada Solo basura Empleo Estudios requeridos 40 Papel necesario 65 Probabilidad de éxito 0 No puedo cargar No puedo cargar más chatarra Vale, pues tengo que reciclar ¿Cómo puedo ver el mapa? Banco ¿Era aquí? No Me muero de hambre Pero mucho Higiene A ver Laundry Esto para lavar Debo estar por aquí, ¿no? Lo de la chatarra Aquí Es esto, ¿verdad? Sí Sí con no sé cuánto ¡Eh! He encontrado medio sándwich ¿Debería comerlo? Dale Eso creo Seguramente me pueda enfermar 10 de saciedad Y de higiene Precio de venta Un pavo, tío ¿Qué es esto? Ah, lo del empleo Vale Vale, ¿dónde estaba? Hostia ¿El albergue dónde era, gente? Es que no voy a llegar otra vez Porque no sé dónde coño era El día acaba X horas Sí, sí, sí No sé dónde es Nada, me toca dormir En la calle otra vez Nada, me toca dormir En la calle No he llegado Por un minuto, ¿no? Ah, este es otro Regenera Toda tu saciedad Joder Y algo de felicidad Si descansas aquí Este refugio tiene un toque de queda Más temprano Lo que pasa es que el problema es este, tío Que no sé cómo No veo el mapa ¿Sabéis? Tengo tres ventajas Joder, pero es que me muero de hambre, tío Voy a pillar un par de estas Duermes mejor Saco de dormir Voy a comer después de descansar, yo creo Y todo lo demás Aquí solo hay basura Escúchame, y la felicidad ¿No hay forma de subirla? Cerrado Ah, espérate ¿Sobras? ¿Qué? Sal de aquí Me alegro de verte, ponía, ¿sabes? Aquí puedes esperar para recibir trabajos arriesgados Pero ya es demasiado tarde Vuelve antes de las dos ¿Trabajos arriesgados? Joder, otra vez más que acaba Hay noches en las que no puedes evitar que te invada la ira Tienes que ver todos los días a esas personas viviendo su día a día Mientras fingen no verte a ti en la miseria Tienen todo lo que necesitan Todo lo que necesitan Un hogar, un trabajo Probablemente también amigos Si les pasara algo malo Tendrían seres queridos dispuestos a ayudarlos Pero tú no tienes a nadie No es justo, no es justo y punto Qué duro, coño Tío, me está destruyendo el alma Ese juego Espera aquí a que pasen vehículos Y te ofrezcan una jornada de trabajo Jornalear puede ser peligroso Y puede que haya otros compitiendo por el mismo trabajo ¿Buscas trabajo? Madre mía la felicidad Seis pavos Lo siento, no estoy ocupado Coño, la música está guapa No hay ventaja Calle, dos de diez Reduce mucho la merma de saciedad cuando usas bancos Hay eventos caritativos más a menudo en los albergues Menor probabilidad de que te atraquen Vale, esto es un shelter Colecta de alimentos Gana algo de comer si descansas aquí No, yo quiero el otro, tío El otro era mucho mejor, eh Vale, no puedo cargar más Cigarrillos Viajes de bus gratis Nada ¿Dónde está el otro shelter, tío? Mira, los objetos de higiene son más eficaces No, tío Habría sido mejor los objetos de comida Eh, es este, ¿no? Vale No abrimos hasta las 4.30 Vale Hasta las 4.30 Pues me quedo aquí esperando, ¿no? Hay reciclaje por aquí Eso me recupera toda la comida, eh Y parte de la felicidad Ahora He llegado a punto, eh A punto Eh, no sé cómo decirlo ¿A qué poco me ha subido? Pensé que me subía todo Esto es lo que hay Tu primera vez en un albergue Para gente sin hogar Este sitio exuda irrevocabilidad Y desesperanza Como una nube negra Que va consumiendo A todos los que están en él Miras a tu alrededor Y ves a toda clase de gente Algunos son adictos Otros callados Van a lo suyo Otros que se mecen Y murmuran entre dientes Viejos y agotados Jóvenes y destrozados Aquí es donde acaban Las almas perdidas de este mundo Y ahora tú también lo eres Te pasas la noche Pensando en los momentos De que te llevaron a acabar aquí Y en los momentos más siniestros Todavía que están por venir Estoy en la shit Estoy absurdamente en la mierda Ayúdame por favor ¡Mendigar! A veces puedes ver Si una persona va a darte dinero Al pasar el puntero sobre ella Tu felicidad sube Si ganas al menos 7 pagos En un día mendigando La tasa de hito del mendigar Aumenta un poco Me gusta mucho esta Evaluar Pero ¿Cómo? ¿Y cómo lo veo? Mierda El poli Revolver en la basura Aumenta la merma de higiene Al rebuscar en la basura Pero las probabilidades De encontrar objetos mejores Aumentan considerablemente La higiene merma Un poco más despacio Aumenta el valor de la chatarra Pero se usa la cantidad máxima Que puedes cargar Esto está muy bien, ¿no? Se supone que si paso el ratón por encima Me marcas y me van a dar Pero es mentira Un par de monedas No te me acerques Joder, pero es que te tratan como la peste, ¿eh? Qué duro, tío ¡Mira este! ¡Siendo el moonwalk! ¡Gana una prenda de ropa en la tuya Si descansas aquí! Este alberga es solo para mujeres y niños ¿Esto qué era? ¡Al empleo! Aquí solo hay basura ¡Sepillo de dientes! Ganas higiene al usar albergues Anula las dos primeras mermas de higiene Tras lavarte Uso automático ¿Cómo me lo pongo en...? Bueno Gracias Vale, voy a volver a... Supervivencia dos de dientes Vale Pluviofobia Aumenta considerablemente la velocidad del andar bajo la lluvia Pero la merma de felicidad que produce esto se incrementa un poco El mal tiempo tiene mucho menos efecto en la velocidad del andar La saciedad merma más rápido Pero la felicidad te cae más despacio cuando te mueres de hambre Joder, no me gusta nada, tío ¡Eh! Cómetelo Creo que voy a vomitar Has enfermado Tu saciedad merma más rápido ¡Dios! Me voy a la mierda, ¿no? Este no era Este es para mujeres y niños ¿Dónde está el de antes, tío? Mi nivel de higiene es muy bajo ¿Era este? Sí, ¿no? Vale A ver si me puedo quedar cerca ¿Me puedo lavar? ¿Hay algún baño o algo? Restaurante ¿Este shelter que tiene? Nada, voy a descansar allí Mira esto, tío Es que me voy a ir al pozo, ¿eh? Comida no tengo, ¿no? Me están llamando Otro día más que acaba Ya estás en la oscuridad Interrumpida por el parpadeo de las luces de la ciudad Y piensas en que, con total certeza Y sin lugar a duda Eres una persona sin hogar ¿Por qué has acabado así? Con amarga nostalgia Sueñas con la persona que fuiste una vez ¿Comiste? ¡Toma! En el comedor social Y has quedado con la barriga llena Pero esto es un problema Porque Lo voy a perder con esto, tío Más sucesos positivos en la calle Pero un ligero aumento De sucesos negativos en los albergues Tardas más en perder la residencia Si no te quedas en el albergue En el que resid... Ah, que pierdes residencia Otros sin techo te ayudarán más a menudo Comunidad Olvido Llevas un tiempo sin estudiar Mierda, puta Que hay que estudiar También Ni en broma te doy nada Ah, que voy perdiendo los estudios No puedo dejarte entrar así Claro, estoy asqueroso, ¿no? Ey Me ha dado... What? Grande Coño, unos cigarrillos ¿Eso qué hace? Más 12 de felicidad Qué bueno Da letoriamente felicidad Estudios u otros efectos Te mantiene caliente más tiempo Tras estar bajo techo Voy a comprarme todo esto A ver Me ha dado felicidad Pero muy poca, ¿eh? Dios, me ha dado casi nada Oye, no hay un baño de esos Que estaban... Bueno, un baño no No hay nada aquí ¿Cuándo me curo, tío? Mira, un baño de estos Eso es lo que quería yo Un baño de esos Pero bien la recolección A recoger chatarra A lo mejor tienes dos piezas Cuando encuentras un objeto En la basura A lo mejor recibes otro más Entonces coger chatarra Te quita uno de higiene Y el valor de lo recogido Aumenta considerablemente Creo que esto es mejor, ¿verdad? Que aumente el valor ¡10 pavos! Es que es demasiado, tío Recibes un aviso extra Antes de que la policía Te expulse No Joder, había un poli ahí, tío Higiene plena No sé qué Un objeto muy útil Teléfono móvil Siete pavos Vale, necesito Aquí no hay nada Solo basura Pero es que, tío La comida baja muy rápido ¿Esto qué era? Ah, esto era un baño Es verdad Oye, ¿cuándo me curo, tío? Library Tengo que estudiar en la librería ¿Tú qué tienes? Lavandana otra vez Ya no llego al refugio Necesito ayuda ¡Eh! Satisfacción No ganas felicidad al mendigar Pero siempre consigues una bonificación de felicidad Al obtener un objeto de la gente Obtienes más dinero al mendigar Si la felicidad, la saciedad o la higiene Están por debajo de 50 Voy a darle este, ¿no? Siempre tengo lo de comer Lo tengo por debajo, siempre Vale ¡Uh! ¡Toma! ¡Un pavo y pico! Mierda Cerramos a las siete Champú Ah, vale Eh, me compro el teléfono móvil No, ¿verdad? Hay que comprar algo que me mejore la felicidad Porque es que lo paso mal, ¿eh? Vale Pierdes la mitad de tu higiene Al quedarte en este refugio Me da igual Al menos me han dado Me han dado de comer Me han dado de comer Esta noche se respira un ambiente hostil en el albergue Vas con cautela a tu litera Y no puedes evitar percibir las miradas de los extraños que te rodean Ojos iracundos Hambrientos Esperando una oportunidad Está claro que hay por aquí algún elemento indeseable Esa noche decides dormir abrazando tu mochila por si acaso Pero a lo mejor no es mala idea dejar de venir al albergue por un tiempo Ha llegado el invierno Mierda, estoy pasando frío Llevas sin comer demasiado tiempo y tienes aspecto demacrado Caminar merma la saciedad Pero tienes más hito al mendigar Disculpe que le moleste Tiene algo suelto O sea, puedo quedarme quieto pidiendo, ¿no? Aquí tienes ropa nueva Con un poco de calderilla Algo suelto Te estás helando Si no te mantienes caliente en invierno Pero te haces felicidad muy rápido Pasa tiempo en bibliotecas, aseos y otros edificios Para entrar en calor rápido Dolencias Cara chupada La falta de comida te ha dejado con aspecto demacrado Caminar merma es más la saciedad Hostia, encima voy súper lento, tío Yo qué sé Me compro unas patatas, tío Pero es que me estoy helando Podría ayudarme Ya te lo hice, ven conmigo Bueno, pero esto es bueno Esto es bueno Pasar una noche en la cárcel es bueno Porque estoy en calor, ¿sabes? Supuestamente No tiene pinta, ¿no? Podría darme algo No puedo, voy con prisa No puedo entrar Necesito lavarme Es que el problema es no conocerte el mapa, ¿sabes? No sé hacia dónde hay un baño Vale, aquí hay un baño Aquí hay un baño Entrar en calor Vale Las rebajas acaban hoy ¡Un reloj! Te despiertas una hora antes Claro, te despiertas una hora antes Para aprovechar más el día, ¿sabes? ¿Puedo estudiar ahora? Vamos a estudiar un rato Vale, ahora necesito un albergue, ¿no? O algo La un ring No puedo recoger nada de basura Una moneda No puedo parar No llevo nada encima, lo siento Tengo el nivel en 19 Se está haciendo de noche No hay ningún shelter por aquí, ¿no? Buah, tío No llego, ¿eh? Que va, tío Que no hay un shelter en ninguna parte Cuando los buscas Es que, tío Estaría guapo un mapa, ¿sabes? New Rara de pulsera Ciudad Pero porque esta sí Es que estaría bien un mapa, tío Un pequeño minimapa Que te indique dónde están los albergues Mira, aquí hay uno Pero este ya cerró, ¿verdad? Debería encontrar un sitio para descansar Es que, claro, sin un minimapa Te pierdes totalmente ¿What? Esto es un evento No entiendo nada Empiezas a escuchar música De las paredes No sé qué Es armoniosa Doblando una esquina Te cruzas con otro Otro sin hogar Aquel que estaba con una chica todo el tiempo Darle algo de cambio Venga Gano felicidad Pierdo dinero Y me sube algo aquí Que no sé qué es Bueno Bueno, ahora estoy sobreviviendo, ¿eh? Ah, la reputación Me subió la reputación El policía No le vi ¿Qué pasará cuando me baje todo? ¿Alguna moneda suelta? ¿Tomar qué? Tomar las palas Intercambiar Ah, le doy esto y me da esto ¿Podría darme algo? Te ignoran, ¿sabes? Como si fuese un puto fantasma Joder No hay nada Solo basura Me ha dado tres pavos Si es tan amable No tengo nada El policía ahí ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado, tío! Comida fancy ¿Por qué no me deja? No me deja comer Hostia, se está poniendo todo gris ¿Esto qué es? Ah, el trabajo Pues esto es muy complicado, ¿eh? Esto es muy difícil Menos dos y menos dos ¿Ropa para el invierno? La ropa tarda más en ensuciarse Me da exactamente igual Que tarda más en ensuciarse Quiero algo que me haga Que me ayude a sobrevivir Por Dios Empiezo una nueva vida Con cien de papeles Me dan 150 dólares Ah, no Tengo que pagar 150, creo Eso es como el final del juego Seguramente Petaca Copio los defectos De tu última bebida Como la píldora del Isaac No hay nada en la basura ¿Esto qué es? Library Porque iba a serlo Lo necesito Lo siento No te creo Qué putada, tío Ahora no tengo Estoy empezando a oler a rayos Eh, ¿qué es esto? Explory Encuentra a otros sin techo Aquí la reputación es importante Puente Picnic Campamento Es invierno Probablemente no haya gran cosa por aquí Alguien estuvo de fiesta Y se da una cerveza Es un refugio Ay, ¿cómo es que robar? Rebusca con cuidado por el que momento A ver si hay algo útil Encuentras esto Barreta energética Robar de otro sin techo Esto sí que es caer bajo He perdido reputación Aquí hay otras en tu misma situación Tal vez serían más hospitalarios Si tuvieras mejor reputación Nada, voy a morir, eh O sea 14 de felicidad Estoy borracho, ¿no? Disculpe Por favor, necesito ayuda Mi madre Vete a dormir la mona Los baños cierran a las 8 No me ha dado tiempo A entrar en calor ¿Un shelter? Ay Nada, se acaba el día Tiene pinta de que voy a pasar La otra noche en la calle No te da tiempo, eh A llegar a los shelters, tío Te habría gustado encontrar Un mejor refugio Para pasar la noche El viento es frío Y el suelo está helado Pero después de un par de horas De escurrucarte Mientras te frotas el pecho Para que la sangre Siga circulando Consigues dormir Al despertar Intentas soplarte las manos Para calentarlas Pero hasta tu aliento Está frío El invierno ha acabado Acabo de sobrevivir Al puto invierno Acabo de sobrevivir Al putísimo invierno Espérate ¿Sobras? ¿Qué? Joder, tío No hay nada ¡Eh! Dormir en la calle Es mucho más seguro Tiene 13 pavos ¡Wow! Eso estaría increíble Poder comprarlo, eh Dormir en la calle Es más seguro ¿Este cuál era? Orbitación laboral Obtén mejores probabilidades Que tu próxima solicitud Si descansas aquí Aquí no hay nada ¡Nos cigarrillos! Felicidad Quítate en medio, coño Que recojo la basura Encima que mantengo Limpia la ciudad, tío ¡Eh! Una manzana No debería comerme esto No tendría que haber comido eso Mira que el tío te lo dice, eh No deberías hacerlo Explotar Joder 28 de saciedad Bufanda Te mantienes caliente más tiempo Tras estar bajo techo Aquí solo hay basura ¿Por qué no me dejas lavarme? ¿Por qué no me dejas lavarme, tío? Me lo como, tío Me voy a comer todo lo que haya Pfff, no te dan nada aquí Oye, dinero Algo de suelto No tengo nada Un par de monedas No llevo nada Si pudiera usted Solo llevo tarjeta Ayúdame, por favor Buaja, pestas Este era el que yo estaba puesto Sin animales ¿Qué vendes? La higiene merma más despacio Calcetines Zumo Uno de felicidad Uno de felicidad solo ¿Qué es esto? Tiene frío y ropa mojada La comida ya en la basura Regenera más saciedad Ganas un poco de felicidad Cuando reciclas la cantidad máxima De chatarra Aumenta un poco el valor De la chatarra Cuando entregas 10 piezas o menos Esto debería ser bueno, ¿no? Llenar todo Y recuperar felicidad con esto Me voy a poner esto Lo de saciarme más ¿Alguna monedilla? Toma Puede que la gente Te ofrezca mejores objetos La poca higiene Tiene menos efecto En el éxito de mendigar Pierdes menos felicidad Cuando la gente no es amable Mejores objetos Tío, me gustaría poder Lavarme, por favor Este es el de mujeres y niños, ¿no? Recuperarse de las adicciones Lleva menos tiempo Aumenta considerablemente La velocidad al andar bajo la lluvia Pero la misma felicidad Que produce Se incrementa un poco Aumenta 30 puntos El máximo de saciedad Eso es bueno, ¿no? Solo porquería No tengo nada Estoy en la mierda, tío Cómetelo Cómetelo O sea, cómete todo lo que pilles, tío Por la punta Báter Vale, ya no apesto Voy a pedir No sé No sé por qué Lo necesito para poder quedar En algún sitio esta noche Muy bien, toma Dos libras Ahora no tengo prisa El policía Es tu puta madre Vale, se va Ay Me tiene echado el ojo Dice Library Se acaba el día, ¿no? ¿Sobras? ¿Ya te han atendido? No, no me han atendido Que no me han atendido, coño No, sal de aquí Vaya agotamiento Espero que no haga demasiado frío Ponía Otro día más que acaba Hay noches en las que no puedes evitar Que te invada la ira Tienes que ver todos los días A esas personas viviendo En su día a día Ah, bueno, esto ya lo he leído, ¿no? Menor probabilidad de que te atraquen Ganas felicidad cuando duermes bajo techo Pero tienes un poco más de probabilidad De que te atraquen Más futuras ventajas Entre las que elegir Evento de la ciudad Bulos de la prensa sensacionalista Un periódico sensacionalista Ha publicado un artículo Sobre la gran cantidad de sintechos Que ganan por encima del salario medio Bendigando La gente es menos amable No me jodas Sí, claro, tengo algo Bueno Que por 1.25 10 de tal Y 10 de higiene Es un poco pocho, ¿eh? A mí lo que me interesa Es comer O sea Vale, creo que debería ver Qué pasa cuando Se acaba esto, ¿sabes? O sea, cuando acaba la run ¿Qué ocurre? Cuando se me agota esto ¿Qué ocurre? Vamos a dejar que ocurra A ver qué pasa A ver qué es lo que mantengo Cuando acaba la run Voy a caminar Yo también estoy a dos velas No como yo Eso seguro No estás tan mal como yo Eso te lo garantizo, crack No hay nada Solo basura Tengo unas velitas húmedas Por aquí ¿Las quieres? Muchas gracias Que tengas un buen día Qué majo, ¿no? Me sube la higiene Joder con el policía, tío Se acabó lo que se daba Trasladándote a una nueva zona A una nueva zona Restos de pizza Cuando vas a la felicidad Que se pone así todo gris Real estate Shelter ¿Eh? ¿Qué es este coche? Coche aparcado Hay un coche aparcado Puede que tenga cosas dentro Pero a verlo podría ser muy peligroso No es que la policía te pille haciéndolo Estás detenido Pero el tío ha venido de lejos Nunca más No merece la pena Es difícil apreciar la libertad Hasta que no te la quitan Pero entonces la realidad te golpea Y es la misma sensación De subir por una escalera Y saltarse un escalón Puede que aquí haya comida gratis Pero es asquerosa Y sientes que toda esta experiencia Ha sido emocionalmente agotadora Te vas de la comisaría Por la mañana Sintiéndote en menos persona Tu policía está baja No podrás seguir adelante Si la agotas Me quitaron el reloj Hace tiempo que no le das la ropa La higiene tendrá un máximo De 50 puntos Hasta que me vayas a la lavandería Un poco de calderilla Eh, que me han dado ¿Tú quién eres? Si no le importa Claro, que tengas un buen día ¡Once pavos! ¡Me ha dado once pavos! ¡Qué locura! ¡Estoy rico ahora! ¡Tengo 30! Ah, tengo que ir a un laundry Cocaína Ah, no, chocolatina Leí cocaína, tío Qué peste Tus muertos Eh, el sombrero pocho este Tengo mucha pasta Debería comprar cosas, ¿no? Eh, la revista Esto te daba algo Leer historias reales Te ha enseñado algunas cosas Sobre la vida Recibirás antes Tu próxima ventaja Esta es tu reputación Eh, tengo un montón de perks Desbloqueados Ganas más dinero Tocando en la calle Eh, puedes tocar en la calle Ganas un aumento El multiplicador máximo Ganancias más lentas Es más difícil tocar en la calle Pero recibes más dinero Alcanzar tu multiplicador máximo Puede aumentar tu felicidad Pero como toco en la calle Me hace falta un instrumento ¿Dónde lo consigo? Eh, unas chips Disculpe Un par de monedas Me ignoran Joder, me ignoran, tío De tres me ha hablado uno Ayúdame, por favor Déjame en paz Qué peste Tengo que ir obligatoriamente A una lavandería Aquí no hay nada Las chips Es que estoy intentando Bajarme esto rápido Pero no hay manera, eh Estoy dando vueltas ¿Qué es eso? ¿Un rollito de canela? Es muy top la cosa esta, eh Un par de monedas sueltas, por favor No seas tan plasta No puedes más del agotamiento Banco Podría darme algo ¿Y por qué iba a hacerlo? Necesito ropa nueva No te creo Una moneda Uno con setenta y pico Toma ya Regenera catorce de felicidad Pero me emborracha Que flipas, ¿no? No No voy a hacerlo Porque quiero perder esto A ver qué pasa Voy a dormir en la calle De hecho, también ¿Esto qué hace? Haz click para comer esto Cuarenta y dos Cincuenta y seis Me lo como también El laundry Ah, está cerrado Estupendo Tengo mucha hambre ¿Y por qué tengo que darte algo? Vale, queda poco, eh Queda poco, queda poco Esta noche la ciudad está más ruidosa que de costumbre Hay otros sin techo a tu alrededor Todos ellos intentando dormir un poco en medio de tanto jaleo Cierras los ojos y te tapas las orejas con las manos Para intentar bloquearlo Cuando de repente oyes gritos Oye, tú, capullo de mierda ¿Por qué me miras así? ¿Eh? ¿Por qué? Un tipo con cara de loco está de pie frente a uno de los otros Que encogido de miedo trata de cubrirse la cara El hombre echa lentamente la pierna hacia atrás Listo para golpear Ayudarle Joder, me da felicidad y reputación Sin pensar, le agarras la pierna y tiras hacia arriba con todas tus fuerzas Él se viene abajo con un grito y cae de golpe sobre la cadera No, ¿por qué? ¿Por qué no me dejáis todos en paz? No, L Empieza a mecerse de delante a atrás Abrazándose las rodillas Está claro que le pasa algo Todos los demás se ponen en pie para mirarlo Y luego se te quedan mirando a ti El que estaba encogido se acerca Hay demasiado loco suelto en esta puta ciudad Habría sido mi segunda paliza de la semana Gracias por echarme una mano Después de eso os vais todos juntos En busca de otro sitio donde dormir Sonríes y charlas con ellos Te recuerdas a los viejos tiempos con los amigos del pasado Cuando despiertas por la mañana ya se han ido Depresión No puedes trabajar o estudiar Si tu felicidad está por debajo de 40 Pierdes felicidad diaria Ah, vale No puedo trabajar ni estudiar si estoy por debajo de 40 Pierdes felicidad diaria Bueno, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Ay, joder, se ha cerrado el juego Quería volver al menú, coño Quería volver al puto menú A ver, imagino que si pierdes Mantendrás ciertos perks O cosas que desbloquees, ¿no? Para que la siguiente run sea un poquito más llevadera Porque si no es imposible, loco Quería perderla Pero he vuelto a ganar felicidad y tal Eh, está guapo el juego, ¿eh? Change Gente Una experiencia De supervivencia en la calle Si os gusta la tenéis en Steam La tendréis en la descripción, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Chaito Chaito